Lógicamente, como todo baila al fin, los bailes nunca van a ir más rápido que la música. Lo que tú te estás esperando sin música ahora, después, en pelea, en vida real, tú lo vas a interpretar como un ritmo que lo tiene un oponente que tú se lo está leyendo. Rebote natural. Uno, dos, tres. Míralo ahí, entra el mandón. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Qué no sabes? Ya tú estás viendo todas las situaciones. Ven, la tuya, un ritmo. Mierda, ahí viene con el ritmo. ¡Pam! ¡Pam! Aportar que viene hasta acá. Ahora. Tú estás ahora llevando cuenta de un ritmo. No veo. No veo una vaina. A ver, algo que lo vaya sacando. Porque si él se mueve fuera del ritmo, él se va a mover fuera del control y no se va a sentir cómodo al atacar. No va a atacar con fuerza, sino va a atacar con confianza. Entonces, su debilidad es que si tú le lees el ritmo, vamos a menos predecir cuándo él va a atacar. Vamos, entonces. El mismo sonido en el movimiento. Tengo un sub-huelto. Y va a calcular. Uno, dos. A veces voy a subir y bajar el ritmo. Saber cómo el nombre lo hago. Dos. Bien. 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 El esto rápido se hace porque es mas facil que tu llevas el control de todas tus extremidades Por eso muchos atacantes van a tratar de ir usualmente a hacer un lento rapido, pero de emergencia el tiempo va a ser mejor Esas son las dos chances de que todas sus extremidades se sintonicen, se pueden copiar mas activas Entonces va a haber una cierta forma de telegrafia Para que la vida natural Para, 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 para Para, 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 para Y a raiz tambien de respuesta de lo que tu mide, el rebote natural de tu propietario Así es que si hacemos eso ¡Atra marcha! A la vez de suerte! ¡Atra marcha! Click de la marcha! El borde natural de todos los que sacamos el que llegan a la izquierda Unmeterarlada 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 Seguimos entonces Usualmente de un alto Cuando tu vas a empezar Tu vienes lento ahi La caida del peso Lo mejor que pedimos Entonces El mismo tiempo de ahorita PAM Carga Lo que seria El PAM La carga es ahora La caida natural De mi peso Exacto Eso seria como El de aqui Que despues se vuelve PAM PAM Entonces El control esta en el pedal Y saben cuando De un momento Tu vas a parar el golpe Y de un momento La dejas aca Exacto Usualmente cuando tu pasas De bajo a alto Lo procedente casi siempre Es que Tengo una caida natural Si no hay un ataque Si no hay un ataque Si no hay un ataque que tu llegas a ir a hacer bien entonces practica mucho eso en pedacito de saber cuando parar y de momento se va a que traiga bueno, como ahora del mar se cayó, desliza la primera vez y solamente se quito un poco estático como que yo quede viene el otro y vuelve de nuevo luchado, luchado hay que mirarte que sucede estáticos a tu cabeza entonces ahí me voy me pongo lo que yo estoy haciendo muy bien y ahí puedo también deslizar el proceso entonces así se me va a hacer lo mismo bien hasta acabamos el avance va, cerramos la distancia ahora mismo estamos en el traseo 2 para como yo estoy no me conviene querer meter meterme en distancia si entonces me conviene deslizarme hacia abajo y hacer alguna maniobra con la espada entonces ahí me queda como estático ahí se aporta estático bien mi próximo ataque sigue en estático aquí abajo todo lo que tú estás guardando por aquí crea una apertura en el lado contrario aquí me queda para aquí ahora estático me queda tu cabeza y así pero ya ahí como a cuatro movimientos ya ahí estoy como un poquito muy en riesgo está muy allá del paciente y me pone a agarrar la espada entonces que me conviene me coge y entonces o puedo irme por acá atrás o puedo deslizar para adelante todo depende de lo que yo voy a hacer en defensiva aquí o puedo aquí arriba avanzar se va a hacer pero es riesgo de la espada cada una de esas movimientos hay un pro y un go entonces como luchador tú sabes el sentimiento correcto de cuál tú consideres que la gente conviene porque es diferente como que estoy analizando más bueno yo practique como voy a hacer lo que pasa es que la misma lección está reforzando ese maio lo que practicamos la semana pasada es fundamental para que ochocientas mil cosas tú la vas a ver más y más en lugares diferentes y en estilo diferentes los fundamentos que lo vas a hacer o sea tú vas a tener más chances de practicarlo dentro y fuera del espada vamos 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 bien buena defensa ahora que te diría ahí no sigas caminando que ok eso es parar y neutralizarlo completo en realidad estoy en peligro una misma soy yo voy a atacar ahí pero que está en una posición sólida eso es muy fácil agarrarme demasiado fácil por eso no eso es lo correcto tú la quieres arriba de ella si te cojas una de la movilidad se va a alcanzar vamos 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 ese lado de la guardia mi lado libre mi lado vulnerable ahora mismo está con tu guardia entonces que pasa con un simple giro de la coraza de todos hacemos un movimiento un movimiento un movimiento a corta distancia donde sería el carácter equivalente donde aquí ok bajo con la coraza entonces lo que va a la coraza sería ok ese movimiento de la coraza de cualquier espada arriba entonces para yo llegar allá lo más rápido posible sin avisarte mucho exacto y me di cuenta que lo metiste incluso inteligentemente con el tiro en final ¿cuál es nuestro ejercicio? ¿cuál es nuestro ejercicio? ¿cuál es nuestro ejercicio? pero es lo que está haciendo si no puede por eso por eso no no puede que es el ejercicio tú fácilmente puedes hacer un ejercicio entonces mira ahí es el ejercicio de nuevo punto de articulación estamos aquí no hablamos número uno uno dos 1, 2, 3, y esto ando para aca de uno. Y aqui, aqui. Esta es tu intencion, oiga. Como el cheque, pero en verdad, ya estaba haciendo el tiro ya. No, a traveso. Y si quedara el mismo nombre, todo el mundo lo pateaba. Comenzate en el extremo. En la coraza. De la coraza, a la rodilla, al pie. Y entonces, se da una relacion doble. Mira que sucede. Cuando gira la coraza, llega el raíz. Gira, rodilla, hombro. Cuando llega al pie, llega al pie, hombro. Verdad, un doble. Desde la coraza, para arriba y para abajo. Entonces, tu lo pate muy bien. Porque no es que tu lo estas llevando de... Si. Si. Ahi, tu lo estas llevando como de la extrema. Y tu lo ves. Pero cuando tu lo llevas del medio. Entonces, esto es lo que se mueve. Es muy dificil, pero porque tu tienes una intencion aqui. Entonces, de ahi. Si no estás dando la pena. Tu vas poder percibirlo. Porque tu atencion esta en esos dos movimientos. Que son los puntos mas peligrosos. Entonces, eso es un movimiento equivalente. Como a otro podio. Igual el podio hay. Por lo que sea de un pateo de cerca. Pegamos. Y eso es el equivalente a un tema de... Lojas de la forma más grande. Que se mueve. Por lo que sea. Lojas de la forma muy grande. Saludos. con otro ataque